Los comercios de pólvora instalados en las afueras del estadio Arturo Simeón Magaña en Aguachapán fueron verificados por autoridades de bomberos, la comuna, PNC y Protección Civil, para que no haya ningún inconveniente en los próximos días. Que se sigan a acabar los requerimientos de ley. Acá en Aguachapán quizás sería el lugar más idóneo, que es el que más cumple, al menos como usted dijo, con las condiciones mínimas. Y también, si pueden observar, no es una gran cantidad de puestos, es bien limitado. Entonces, para nosotros, por lo menos, con las condiciones mínimas cumple. Los comerciantes están cumpliendo con todas las medidas de seguridad, según lo establecido por el Cuerpo de Bomberos. Alma Ramírez reconoce la importancia de respetar las disposiciones. Porque al que no trae mascarilla, tenemos ahí mascarillas para darle. Y tenemos alcohol gel, lo necesario para echarle el dinero, y para las personas y para uno. Tenemos que tener prevención teniendo agua, no tener instalaciones eléctricas aparte de los focos, tener el instintor. Ha disminuido el número, hoy tenemos nada más legalizados, legalizados 15 puestos. Sí les digo que no recuerdo la cantidad de puestos que tuvimos el año pasado, pero sí fue una cantidad mucho mayor que la de este año. Además, se les instaló la energía eléctrica en los 15 puestos que se han habilitado. Este año, los vendedores no pagarán los impuestos según las autoridades de la comuna. Todo para brindarles un pequeño apoyo. Sabemos que estamos viviendo una situación atípica, en el cual todos nos hemos visto afectados de una u otra manera, y ellos no han sido la excepción. Entonces, desde la municipalidad también se les está apoyando con favorecerlos, con no pagar hoy por hoy los impuestos. Recuerda que el uso de mascarilla en todo momento es indispensable al hacer sus compras. No se estará vendiendo pólvora a menores de edad ni productos pirotécnicos prohibidos. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.